Digamos que lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es viajar en el tiempo. Esa afición llamada urbex o lo que es lo mismo, explorar lugares abandonados. Llevo muchos años haciendo esto, desde que las cámaras de fotos eran de carrete. Aunque muchos creen que llevo menos porque hace tan solo tres años que publico mis lugares en las redes sociales. Verdaderamente, al explorar estos lugares abandonados, me siento como Marty McFly en Regreso al Futuro. Y eso me encanta. Ahora me toca responder a esa pregunta que tantos me hacéis muchos de vosotros. ¿Cómo encuentras esos lugares tan maravillosos? Os diré que no es un secreto. Realmente los encuentro utilizando la mejor herramienta de cualquier explorador urbano, el Google Maps. Esta parte es la más pesada y la que más tiempo me lleva. Son horas y horas de búsqueda, de mapear arriba y abajo en busca de indicios que puedan decirme que ese lugar está abandonado. Aunque debo de reconocer que a mí me gusta más My Maps, solo por el hecho de poder clasificar los lugares con iconos de colores. Buscar casas que puedan tener el techo roto es un buen indicio de que el lugar puede estar abandonado. Fijarse si la hierba o la maleza está muy crecida. O incluso si hubiera piscina, esta estaría descuidada o vacía. Estos son tres indicios de que el lugar puede estar completamente abandonado. Cuando creo encontrar algo, entro en Google View, intento mirar a ver si se puede ver la fachada. La siguiente fase es quedar con los compañeros, coger el coche y hacer kilómetros para verificar todos esos lugares. Preparo mi mochila, las cámaras y una linterna para la siguiente exploración. Cuando nos adentramos en estos lugares, intentamos ir en absoluto silencio. Hablamos flojo porque hay vecinos y nos arriesgamos a que ya viene la gendarmería. Es mejor ser precavida que llevarte cualquier susto o que se trunque la exploración por no haber sido prudente. Tenemos que ir con supercuida. Muchas de las veces los accesos a estos lugares son difíciles. Mirad por dónde hay que entrar. Cualquier agujero es bueno para entrar en estos lugares, pero siempre extremando la precaución para no sufrir percances. En otras ocasiones hay que escalar ventanas. Alguna ventana está abierta y aprovechamos para subir o entrar por ellas. Cruzar algún río que otro para no ser vistos. O ingeniártelas de alguna manera para poder acceder a estos lugares. Aunque esto de la exploración no es tarea fácil, a veces en los lugares menos esperados te suena una alarma. Suena una alarma. Vamos, vamos. Vamos, corre, corre. Alarma, corre. Lo que en ocasiones nos ha hecho abandonar el lugar a toda prisa. Venga, va, va, vamos, vamos, vamos. Vamos, que quedo yo aquí. Sin lugar a dudas, es toda una aventura. Antes de acceder al interior, suelo saludar o preguntar si hay alguien. Hola, no queremos molestar, solo venimos a hacer fotos. En estos lugares nunca se sabe y puede evitarme más de un susto. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con ladrones o cupas. Incluso en alguna ocasión hemos coincidido con otros exploradores y el susto ha sido mutuo. Estos lugares están abandonados, pero nunca sabes lo que te puedes encontrar en su interior. En muchas ocasiones recorremos primero el lugar para echar un primer vistazo antes de grabar. Esto nos permite saber si hay suelos rotos, endebles o asegurarnos que realmente no hay nadie. Mirad por dónde tenemos que subir ahora. Ya me avisaron de que las escaleras estaban muy mal, pero bueno, como podéis ver, la mitad de los escalones están rotos, podridos. Fijaros que se ha caído un trozo de pared. Pero bueno, vamos a arriesgarnos porque os aseguro que lo que hay arriba merece la pena. Así que vamos para arriba. Una vez está todo comprobado, saco todo lo necesario de mi mochila para empezar la exploración. Cámara, foco, linterna... Y así es como comienza la exploración. Muy buenas exploradores, muy buenas exploradores, muy buenas exploradores. Bienvenidos de nuevo a mi canal y a un nuevo vídeo de lugares abandonados. Siempre que puedo me encanta contar la historia y el motivo del abandono. Pero no siempre es fácil encontrar indicios ni información. Hoy os traigo un vídeo de una historia real. Aquí, en este lugar, se escondió un asesino en serie francés hasta que fue atrapado por la policía. Vamos a entrar por esa puerta. ¡Hasta luego! Procuro ser cautelosa. Nunca sabes en qué momento puedes ceder un techo o se caiga el suelo. La humedad y el deterioro de los años hacen que estos lugares a veces sean muy inestables. ¡Uy! Aquí el suelo, madre mía. Sí, sí, uf. Hay partes del suelo que están ya blandas. Mirad, esto era una habitación. Pero fijad cómo está, uy, el suelo. Me da hasta miedo, ¿eh? En estos lugares solo hay una cosa que odio y me da bastante terror. Las arañas. ¡Uy! Las arañas. Algo contradictorio practicando esta ficción. Porque estos lugares están llenos de ellas. No sé, por allí he visto que también habían como pisado. Pero por allí hay, uy, por allí hay muchas arañas y todo. Creo que hay. Te vas a llevar las arañas que hay, las telas de araña. Uy, a mí como no me da igual. Yo mientras me quites las telas de araña y las arañas... Es que si no, no paso, ¿eh? Eso, eso, uy. ¿La has quitado con el dedo? ¡Buah! Viajar a estos lugares me ha llevado a explorar lugares verdaderamente increíbles. Castillos intactos, mansiones, lugares en pura decadencia. Y casas donde hemos encontrado todo tipo de objetos. Dentaduras, prótesis, animales muertos... Explorar estos lugares es como viajar al pasado. Donde te introduces en verdaderas cápsulas del tiempo. A veces encontramos auténticas reliquias. Incluso aparatos que ni siquiera nosotros sabemos para lo que sirven. Así, era como un juego que cogías una punta y la otra y entonces tenías que darle aquí y a la cara. Y si acertabas pues emitía un ruido o alguna cosita de estas. Lo que más me gusta encontrar en estos lugares son los pianos y los cochecitos de bebé. Ostras, mirad. Esto ya... Esto ya sí que me dejo sin palabras. Y supongo que a vosotros también. En la mayoría de los casos, nosotros mismos apodamos los lugares que exploramos para no poner los nombres reales. Así que nos basamos en nombrar el lugar por algo que nos ha llamado la atención de esa misma casa. Por ejemplo, si la casa tiene un piano de cola, pues la apodamos como la mansión del piano de cola. Si la casa tiene muchas muñecas, la apodamos como la mansión de las muñecas. Y así es como le ponemos los nombres a las casas que exploramos. Siempre intento imaginarme cómo fue vivir aquí en estos sitios años atrás y por qué el motivo de su abandono. Algo que siempre me preguntáis es... ¿Por qué esa casa está abandonada? En muchas ocasiones el motivo suele ser el fallecimiento del último propietario que no tiene herederos. O por el contrario, si hay herederos, el lugar lo rechazan porque son herencias muy caras de mantener. O el impuesto de sucesión es muy alto. Por estos motivos, muchos de estos lugares quedan en completo abandono. En espera de que con algo de suerte, alguien aparezca para comprarlo y le dé un segundo uso. Cosa que pasa en muy raras ocasiones. Ya que cuando quieren comprarlo, el sitio está muy deteriorado. Y se necesitaría mucho dinero y mucho capital para reformarlo. Estos lugares quedarían parados en el tiempo durante años y años si no fuera por la mala condición humana. Muchas personas aprovechan la ocasión para saquear estos lugares en busca de tesoros. Robando todo lo que pueden. Es por este motivo por lo que los exploradores mantenemos en secreto y no compartimos la ubicación con personas desconocidas. Precisamente para evitar robos y vandalismo. Mis primeras exploraciones siempre fueron lugares populares, conocidos. Más bien destrozados, vacíos. Pero a medida que volví a aficionarme, quería llegar a explorar lugares más hermosos, más intactos. Y así es como me decidí a explorar en países como Francia, Bélgica, Luxemburgo. Lo que me ha hecho hacer muy buenas amistades en aquellos países. Explorar es una afición hermosa y en la que yo disfruto mucho. Es un chute de adrenalina capaz de despertar miles de sensaciones. Hoy, como podéis ver, mirad qué maravilla tengo detrás. Es una auténtica pasada, está llena de detallitos. Es como viajar en el tiempo sin tener una máquina. A veces lo comparo con un videojuego donde debes sortear obstáculos, encontrar tesoros, donde debes terminar tu misión pasando miles de aventuras. Y lo más preciado es lo bien que te lo pasas cuando te rodeas de buenos amigos. Aunque todo no es tan bonito como parece, explorando estos lugares te invade una mezcla de alegría y tristeza. La alegría de ver con tus propios ojos estos lugares parados en el tiempo. Pero la tristeza me invade cuando pienso tantas personas sin hogar y tantas casas abandonadas. Nos vemos en el próximo viaje. ¡Chao, chao!